Para Gabriel Toledo y el amigo Germán López de Mariloche, al Bornos te quiere dedicar. Domingos de carrera, a la escuadrera me voy, no quiero quedarme afuera, hoy soy pica el ganador. Está todo confirmado, le voy a correr al campeón, con mi gatea un parejero, veremos cuál es mejor. El otro viene confiado, es que en Palermo ganó, por eso está favorito, todo corre a mi favor. Ya se abrieron las caderas y saliendo puerta afuera, me despegué del montón. Todos miran asombrado y yo con mucha emoción, solito crucé la raya y lo derroté al campeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!